La verdad que se ha hecho una campaña de cara a la gente, recorriendo el país, recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y este último acto no es la excepción, una multitud acompañando a Daniel Scioli y a Zanini, también multitudinario y popular, sí. Así que las expectativas son las mejores. Yo creo que la gente va a acompañar, no sólo por la campaña que ha hecho Daniel Scioli, sino fundamentalmente por la realidad que tiene nuestro país y por el futuro que tiene con este proyecto.